Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Esto es Anatomía Educando por el Futuro. El día de hoy vamos a discutir un repaso general sobre la asignatura de embriología. Este tema está dedicado especialmente para mis estudiantes de la asignatura de embriología. Chicos, saquen una hoja y vamos a discutir preguntas básicas que ustedes tienen que manejar para que puedan entender un poco mejor esta materia. Vamos arriba con los temas y los conceptos básicos. Comenzamos en la primera semana. Vamos ahí en orden para hablar algunas puntadas muy importantes con relación a las primeras semanas de la gestación. Ustedes tienen que manejar los conceptos comenzando con el ciclo ovárico. Y en el ciclo ovárico vamos a buscar principalmente las hormonas que actúan acá en el ciclo ovárico. Recuerden que en el ciclo ovárico hay hormonas que son provenientes de la hipófisis, específicamente de la adenipófisis. Ahí tenemos la hormona FSH que es la hormona folículo estimulante. También tenemos la hormona LH que es la hormona luteinizante. Esas dos hormonas son muy importantes en el ciclo ovárico. ¿Por qué? Una de ellas se encarga de la maduración del folículo de Graf y la otra se encarga específicamente del desprendimiento del folículo de Graf. Ahí estamos hablando de la FSH que se encarga de la maduración y la otra que es la LH se encarga del desprendimiento del folículo de Graf. Eso manéjenlo muy bien y vamos a ver también otras preguntitas. Por ejemplo acá, con respecto a la formación de, con respecto a la parte de la menstruación, en la menstruación aquí va a ser distinto. En la menstruación vamos a tener hormonas ováricas. Ahí recordar que las hormonas del ovario son dos. El estrógeno y la progesterona. El estrógeno, este se va a encontrar elevado principalmente en la menstruación y la progesterona va a estar elevada en el embarazo. Con respecto a la formación de la acrosoma, esta pregunta, ¿quién forma la acrosoma a nivel del espermatozoide? El acrosoma es la sustancia que se encuentra cubriendo la cabeza del espermatozoide. Gracias a este, es que el espermatozoide va a penetrar a zona pelúcida del ovocito. Es decir, va a penetrar el ovocito para producirse el proceso de la fecundación o la cingamia. Eso es importante. Entonces la pregunta que se hace aquí, ¿quién forma el acrosoma en el espermatozoide? Entonces la formación del acrosoma en el espermatozoide lo hace el aparato de Golgi. Tenemos varias preguntas con relación al ciclo ovárico. Aquí tenemos que el ciclo ovárico, ¿cuál es la hormona encargada de la producción de la maduración de las células foliculares en la capa granulosa? Recordar acá que en la granulosa, esas células foliculares, como mencionamos anteriormente, está dada principalmente por la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que se produce a nivel de la adenipófisis. Para que ustedes entiendan bien eso de la adenipófisis y la neurohipófisis, en la adenipófisis, recuerden jóvenes, que ahí es que se producen hormonas. En la neurohipófisis, ahí solamente se almacenan hormonas, como por ejemplo, el almacenamiento de la oxitocina, que es una hormona que va a producir la eyección de la leche y también a nivel del útero actúa contrayendo el útero, la musculatura del miometrio. Eso es la oxitocina. La otra hormona que se almacena a nivel de la neurohipófisis es la hormona ADH o también llamada hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética se produce a nivel de los núcleos supraópticos. Entonces, supraópticos y paraventriculares, casi en el mismo lugar que la oxitocina, pero en mayor proporción en uno más que en otro. Entonces, en resumen y para fines de exámenes, apréndanselo así, núcleos supraópticos y paraventriculares, lugar donde se produce la oxitocina y la ADH. Eso es a nivel del hipotálamo. Y se almacenan a nivel de la neurohipófisis. Con respecto al proceso de la menstruación, la primera menstruación se denomina menarquia. Y esta menarquia puede venir con dolor y el dolor en la menstruación, eso se llama dismenorrea. Dismenorrea es dolor en la menstruación. También tenemos otra cosa importante que la amenorrea es la ausencia de la menstruación y principalmente podemos tener amenorrea en mujeres mayor de 45 años hasta los 52 años, que eso se da en la menopausia. La menopausia va a cursar con amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Aquí tenemos otra pregunta. Son células que tienen capacidad de formar un individuo, incluyendo tejido extrainvionario. Las células que son capaces de hacer eso son células totipotenciales y esas células son muy importantes porque pueden formar un individuo a nivel extraemvionario, en el tejido extraemvionario. No confundirlo así con las células madre, que son las células pluripotenciales, que van a ser otra función diferente. Otras preguntas. Acá tenemos. ¿Qué tiempo aproximado? El tiempo aproximado que dura para la capacitación del espermatozoides es aproximadamente 7 horas y eso hemos discutido en varias ocasiones. Vamos a hablar ahora con algunas referencias importantes y relacionadas con la fecundación. La fecundación, recuerden que es el proceso donde el espermatozoides o el gameto masculino se va a unir al gameto femenino, es decir, el espermatozoides se une al ovocito. Esa unión del ovocito y el espermatozoides ocurre específicamente a nivel de la porción distal de las trompas uterinas, trompas de falopio. ¿En qué parte de las trompas? Específicamente a nivel de la ampolla de la trompas de falopio es que ocurre el proceso de la fecundación o también llamada zingamia. Embarazo ectópico es cuando ocurre una implantación fuera de la cavidad uterina, que es el lugar habitual donde debe de ocurrir la implantación. ¿Qué ocurre? Que esa implantación vamos a tener, que si el embarazo ectópico ocurre fuera de la cavidad uterina, vamos a tener embarazo ectópico, o sea, a nivel de las trompas, a nivel de la ampolla. Vamos a tener un embarazo ectópico ampular, que es el embarazo ectópico más común. En cuanto a la parte de la fecundación, como mencionamos, cuando ese huevo fecundado va cambiando, se va multiplicando la cantidad de células, va teniendo diferentes nombres. Entonces, al tercer o cuarto día, aquí vamos a tener que se multiplican las células, van de 2, 4, 8, 16, 32 células. Aquí va a cambiar de nombre y se llama mórula, que tiene la forma de una mora. La mórula, aquí vamos a definirlo como una cantidad específica de células, que son de 16 a 32 células. Y, específicamente, ese huevo fecundado va en el tercer o el cuarto día de la fecundación. En esa etapa es que se denomina mórula. Luego de ahí, se va cambiando, va multiplicando la cantidad de células, y cuando llega a la cavidad uterina, al quinto día, llega en forma de blastocito. El blastocito, esa es ya la parte que va a implantarse en la cavidad uterina. Ese blastocito se implanta en la cavidad uterina y luego se va a formar lo que se denomina trofoblasto. Y así sucesivamente va ocurriendo el proceso de la implantación. Ahí vamos a tener adhesión, invasión. Otra cosa que tenemos, a los cuantos días después de la fecundación, el blastocito se va a adherir al endometrio. Tenemos la capa del útero, el endometrio es la capa más interna del útero. Y al sexto día es que el blastocito comienza su proceso de implantación, ese blastocito. Hay unas estructuras que son provenientes de trofoblasto, que se llama sinciteotrofoblasto. Y el sinciteotrofoblasto es el encargado de la producción de la hormona gonadotropina coriónico-humana. Esa es la famosa hormona del embarazo, la hormona gonadotropina coriónico-humana, la cual se le realiza a las mujeres que están embarazadas una prueba para confirmar su embarazo. Si da positiva, ahí vamos a detectar que la paciente está embarazada. Esta puede ser de varios tipos, cuantitativas y cualitativas. La cuantitativa, la hormona gonadotropina coriónico-humana o la famosa HCG cualitativa, este es para verificar si está embarazada o no. Y la cuantitativa es para verificar la cantidad de semanas que tiene ese embarazo. Ya en la parte de la reproducción masculina, hablamos en el aparato reproductor masculino de la vía sepermática, hace un recorrido el sepermatozoide luego de que se produce a nivel del testículo. Está producido acá por algunas células, como son las células intersticiales de Leidy, que son las encargadas de la producción de la testosterona, y van a actuar también las células de Sertoli. Esas células trabajan en conjunto, una con la otra. ¿Qué ocurre? Que ese espermatozoide se produce a nivel del testículo. Luego de ahí, del testículo va a viajar al epididimo, a través de los túbulos seminíferos. Llega al epididimo y es el lugar donde se almacenan los espermatozoides. Ese espermatozoide, luego de que está a nivel del epididimo, va a viajar a través del conducto deferente hacia la vesícula seminal. En la vesícula seminal se va a encontrar con el líquido seminal, y aquí es que se va a producir el famoso semen, que va a contener espermatozoides. Este líquido seminal le va a dar una peculiaridad al espermatozoide, tanto el pH como nutrición a ese espermatozoide, para que pueda sobrevivir en esta parte. Luego, vamos a tener que ese espermatozoide, específicamente ya cuando está en la vesícula seminal, hablamos del semen, ese semen va a salir a través del conducto eyaculador a nivel de la próstata, que se forman por la ampolla de conducto deferente y la vesícula seminal. Luego sale al exterior y de ahí, a través de la uretra, llegará hacia la vagina. Recuerden que en la vagina tiene que sobrevivir al pH de la vagina, porque la vagina tiene un pH muy ácido, con relación al pH del espermatozoide, que tiene que sobrevivir a un pH óptimo. Eso es en cuanto generalidades a la vida espermática. También jóvenes, otra cosa, un hombre puede ser estéril, cuando tiene algún trastorno a nivel del aparato reproductor, por ejemplo, un trastorno vascular, puede ser el estrés, puede ser un trastorno congénito, o específicamente adquirido. Como es el caso del varicocele, el varicocele es una de las causas más comunes que produce infertilidad en el hombre. El varicocele podemos definirlo como una dilatación de las venas testiculares, que se produce a nivel de las búsas escrotales, o específicamente en el conducto, a nivel del cordón espermático. Eso está contenido en el cordón espermático, las venas testiculares. Esas venas se dilatan y van a impedir de que el espermatozoides llegue adecuadamente. Y ahí vamos a tener infertilidad en el masculino. Ya en la mujer, la infertilidad de la mujer, podemos tener una obstrucción de las trompas uterinas, por ejemplo. Y esa obstrucción de las trompas puede ocurrir esta parte, que es la infertilidad. Recuerden que discutimos infertilidad y también hablamos de esterilidad, que son dos cosas distintas. Otra cosa, hablando también de algunos trastornos, miren acá, algunas anomalías congénitas con relación a la parte de la anatomía del corazón y la formación de esta, la embriología del corazón. Hablamos del agujero var, que el agujero var es la estructura que comunica en la aurícula derecha con la aurícula izquierda. En la circulación fetal, la sangre va desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Estudiense eso bien, repasen los jóvenes. Hablamos también de la tetralogía de Fallot. Mencionamos que la tetralogía de Fallot, eso es una cardiopatía congénita. Hablamos que se clasifican esas cardiopatías en cianógena y no cianógena. Dentro de la cianógena y la no cianógena van a buscar cuáles son las más comunes. Mencionamos que dentro de la cianógena, el canal auriculo-ventricular único es una de las más frecuentes, pero dentro de las más comunes están ahí las comunicaciones interventriculares. Busquen eso, cuáles son las cianógenas y las no cianógenas. Aquí tenemos que manejar transposición de los grandes vasos. Transposición de grandes vasos es cuando la aurícula, cuando la arteria aorta, sale, se origina a nivel del ventrículo, entre el ventrículo, a nivel del ventrículo derecho, mientras que la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Eso es transposición de grandes vasos. Atresia pulmonar, mencionamos que es una estrecheza a nivel de la arteria pulmonar y esa atresia puede también producir cianosis, muy importante. Ventrículo único, el ventrículo único, recuerden que las cuatro cavidades del corazón, cuando se está formando, se comienza a formar una sola cavidad y luego se formarán los tabiques. Eso ténganlo pendiente. Otra cosa, estudian muy bien las hormonas. Hablamos también del epiblasto, hipoblasto y el disco bilaminal. El epiblasto, busquen bien a qué da origen. El epiblasto, mencioné que del epiblasto salen las capas terminativas. El disco trilaminal y hablamos acá del ectodermo, mesodermo y endodermo. Y lo que dará formación es el hipoblasto. Eso, manéjenlo bien. En cuanto a los cuantos días aparece el hipoblasto, el hipoblasto aparece en el séptimo día, a los siete días. Los ovarios son diferentes a los espermatozoides. Hablamos de la comparación entre los espermatozoides y los ovarios, ovocitos en sí. Se diferencian en que se nace con un determinado número a nivel de los ovocitos. Las células primordiales, que son las encargadas de la formación de los gametos. Al entrar el espermatozoides en el óvulo, aquí vamos a obtener que ocurre que la membrana del ovocito se hace impermeable a otros espermatozoides. Recuerden que se le corta la cabeza el espermatozoides y ahí solamente logra entrar uno de ellos. El conjunto de células, la porción de la masa interna del blastocito, recuerden que el blastocito va a tener una cavidad blastocitaria o blastocítica, va a tener masa celular interna. Esa masa celular interna del blastocito se denomina embrioblasto. Bien, embrioblasto. El embrión se implanta en el útero en forma de blastocito. Recuerden, en forma de blastocito se implanta, pero ¿cuántas semanas se implanta? Eso lo hace en la segunda semana. Recuerden eso, en la segunda semana que comienza el proceso de implantación. Las células del blastocito, que recubren la cavidad agniótica y éstas van a provenir específicamente del epiblasto, va a recubrir la cavidad agniótica. Al final de la segunda semana, aquí vamos a tener que iniciar la circulación útero-placentaria. Lo hace al final de la segunda semana. En la segunda semana ocurre que el trofoblasto se divide en dos capas. Mencionamos una capa externa y una capa interna. Esas son las capas del trofoblasto. O en otras ocasiones, recuerden, el citotrofoblasto y el cincitiotrofoblasto. Esas son las capas del trofoblasto. Las células que emigran del hipoblasto, en la tercera semana, ellas van a constituir el endodermo y ya las demás van a ser parte del epiblasto. La formación dinámica que se desprende del útero y la base del esqueleto axial estaba trasladada principalmente por la notocorda. La notocorda, recuerden, que es lo que está debajo del tubo neural. Recuerden también que deben de estudiar la embriología de los arcos branquiales. Les recomiendo que vean el video anterior a este que hemos subido de la embriología, de la neurulación y los arcos branquiales. Que de acá hay preguntas muy importantes que le pueden salir a ustedes y les recomiendo que vean el video para que repasen muy bien esos términos. De la embriología, de las estructuras de la cabecilla y el cuello y la formación del tubo neural con las vesículas cerebrales. Otra pregunta, los cierres de los neuroporos anterior y posterior, a los cuantos días se cierran, de donde deriva la placa mesodérmica, esos son del miotoma. Por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico. Una mujer en edad fértil acude al centro de atención primaria por presentar fiebre, dolor pélvico y secreción. El médico presenta un diagnóstico de enfermedad pélvico inflamatoria, eso es una EPI. ¿Cuál capa del útero estaría alterada para la implantación del embrión? Todo eso, señor, ocurre en la parte del endometrio. Femenina en edad fértil acude a un centro de atención primaria por presentar fiebre, dolor pélvico. Eso puede ser un posible aborto. Entonces, como mencionó el doctor acá, una enfermedad pélvico inflamatoria, pero ella tiene inflamación a ese nivel. Y dolor pélvico y secreciones a nivel del útero. Eso es el endometrio que está afectado. Una mujer cree que está embarazada, padeciendo de edema y sangrados vaginales. Su examen revela que la hormona gonadotropina crónica humana está a nivel sanguíneo y no hay evidencia de embrión. Entonces, esto es muy importante. Aquí puede ser que esté todavía presente el trofoblasto y se esté produciendo la hormona gonadotropina crónica humana. Entonces, eso tiene que tenerlo pendiente en cuanto a la parte del embarazo y los casos clínicos que le pueden salir a ustedes. Cuando hay placenta previa, aquí lo que ocurre es un error en la implantación. Esos son trastornos de la placenta cuando se está implantando. Ocurren errores y ahí hablamos de placenta previa. Otra cosa también, la parte de la producción de la hormona gonadotropina crónica humana. Mencionamos eso, que es una de las capas del trofoblasto, que es el sin sitio trofoblasto. También jóvenes, en la zona ampular, recordamos que en la zona ampular es el lugar más frecuente del embarazo ectópico.